IDM Watson Internet de las Cosas se basa en tecnología cognitiva y la nube aplicada para proponer el diseño de instalaciones con una alta personalización para el usuario. Su implementación en las construcciones se apoya en dispositivos conectados y sensores en puertas, ventanas, sillas, entre otros recursos, así como todas las áreas de trabajo. Los datos que captura son colocados en la nube de IBM Watson Internet de las Cosas para extraer el valor de uso con tecnología cognitiva, de manera que los gestores de las edificaciones optimicen los servicios que prestan y entiendan el comportamiento de los usuarios para ser innovadores. Este recurso permite a los propietarios de los inmuebles conocer el tráfico de las personas en horas, zonas y recursos determinados, lo cual genera detalles para tomar decisiones sobre los diferentes espacios. HID Trust Tag Service se integra con los sistemas informáticos para que la gestión de mantenimiento, con el objetivo de que proteja los activos de un edificio, extienda su utilidad y optimice los rendimientos de los equipos que son utilizados. Al integrarse con las aplicaciones de Internet de las Cosas, eficientiza el monitoreo de sistemas de climatización y los equipos de seguridad. Además, permite optimizar el monitoreo y mantenimiento de los equipos contra incendios, por mencionar otro aspecto, o automatizar las solicitudes de servicio técnico con un solo clic desde un dispositivo móvil. Esta herramienta orientada a los sistemas computarizados de gestión de mantenimiento, soluciona los problemas de los responsables de la infraestructura y los edificios inteligentes, ya que implementa una prueba de presencia confiable en el personal de mantenimiento e inspección. Los edificios presentan subsistemas que requieren de control y monitoreo de la energía, sistemas críticos o climatización, entre otros, pero mantener el control de todos ellos en las condiciones de funcionamiento requeridos es desafiante. Smart Structure de Schneider Electric entrega la información que los usuarios necesitan mediante informes, programación de horarios o tendencias, además de que propone aumentar la eficiencia y un ahorro energético de hasta el 30% en un ambiente sano y sostenible. La solución se caracteriza por tener protocolos abiertos nativos para que el usuario seleccione el equipo que se adapte mejor a cada aplicación y convertir los datos en inteligencia en un entorno práctico y seguro. Algunas de esas aplicaciones son Control Edge Back, Control de Iluminación, Gestión de la Energía y Plataforma de Integración.